sin duda alguna este pasaporte es símbolo de esperanza y crecimiento personal no es sólo un documento sino una herramienta que nos permitirá a cada uno de nosotros explorar nuevos horizontes y lo más importante llevar el nombre de nuestra universidad de nuestra región y en mi caso de mi municipio de nuestra constancia y disciplina podemos alcanzar cualquier meta que nos proponga esta es una de las políticas más acertadas hemos logrado yo diría no entregar 100 pasaportes sino realmente entregar 100 sueños 100 sueños a estudiantes van a tener la posibilidad de poder tener en esta primera fase un acercamiento con esa movilidad internacionales la universidad lo que quiere es facilitar este proceso a través de la entrega de pasaportes pero a la vez va a fomentar el acceso a oportunidades internacionales es una puerta de un sueño a realizar y que sé que espero sacar el provecho al máximo y me siento muy muy feliz de poder haber sido parte de los 100 cupos es una gran oportunidad la cual cuando vi la convocatoria lo hice pues aquí estoy ya con mi pasaporte afortunadamente siento que eso me abre las fronteras a un mundo completamente nuevo a buscar las oportunidades que siempre quise a cumplir mis sueños si beneficiaria de la convocatoria conexión global 2.0 de la modalidad híbrida pues tenía en mente francia estoy pensando hacer una maestría ya en negocios internacionales y logística marítima me siento muy emocionado por esta oportunidad y con la universidad la verdad muy agradecido porque ha sido de muy gran ayuda todas las convocatorias que han podido lanzar